El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, lidera una campaña de seguridad vial en el distrito ante la alta tasa de mortalidad a causa de siniestros en las vías. Usted decide quién lo recoge. Hemos iniciado una campaña en Barranca Bermeja para prevenir accidentes. Llevamos más de 36 personas fallecidas por accidentes en Barranca Bermeja. Y en esta época dice, mira, se nos han aumentado los índices. Por eso estamos llamando a la comunidad de Barranca Bermeja que no mezclemos el alcohol con la gasolina y que tengamos mucho cautela en el tema de velocidad. Porque el mes de diciembre es un mes para festejarlo, para estar con la familia y todos sabemos las consecuencias que provoca un accidente. Ediles de la ciudad, entre ellos la Edil de la Comuna 1 Fali Forero, acompañan al distrito en esta campaña que busca salvar vidas. Me parece una campaña muy buena porque nosotros mismos somos los que decidimos. A veces somos muy necios, muy tercos y hacemos lo que no debemos. Y nosotros decidimos si nos vamos en un taxi, si nos recoge la ambulancia o nos hace en el parte con la tránsito o nos recoge la funeraria. Pero definitivamente cada uno es dueño de su propia vida, de su propio destino. Entonces pensemos muy bien, estamos en Navidad, la gente está muy desordenada, la gente no cree que el coronavirus está todavía andando y está en multitudes. Y lo otro es que no tenemos la conciencia completa cuando tomamos aguardiente, cuando tomamos cerveza, cuando tomamos cualquier licor. Tanto el director de tránsito como quienes lo acompañan en esta campaña de prevención vial buscan reducir los índices de accidentalidad y proteger la vida de todos.